Espejito, espejito, ¿quién es el monstruo más bonito? Se ve que solo va a traer siete años de mala suerte. Y hablando de mala suerte, es tiempo de otra pequeña historia de terror de mi aullante colección. Y esta tiene un mensaje. Es una historia acerca de la voracidad y muerte de una chica que aprendió que la belleza es solo apariencia. Pecado Profundo ¿Quieres un acero? No, gracias. Con día tomé.